Se llega a la chica Si caminan o cauchillo Se llega a la chica Si caminan o cauchillo Se llega a la chica Y acaba aquí Si caminan o cauchillo Si caminan o cauchillo Y ahora te vi Si caminan o cauchillo Si caminan o cauchillo Y ahora te vi Si caminan o cauchillo Y ahora te vi Y ahora te vi Y ahora te vi Y ahora te vi